Vuelve el Superclásico y River vuelve a la Bombonera a jugar después de haber estado en la B, vuelven a la cancha de Boca. Está Maxi para contarnos. En el torneo inicial igualaron 2 a 2 en cancha de River. Ahora va a ser la primera vez de su regreso a primera que River va a jugar en la Bombonera frente a un Boca que es un misterio. Lo único que se sabe es que Riquelme, Ledesma, Herbes y Clemente Rodríguez ni siquiera están concentrados. Así que Bianchi recién lo va a empezar a definir el equipo mañana. Por el lado de Ramón Díaz, todo lo contrario. Que es todo lo contrario los 11 confirmados para viajar el domingo 16.30 a la cancha de Boca. El equipo lo tenemos. Y por supuesto no tenemos ningún tipo de duda del equipo que estamos poniendo. Porque lo venimos analizando, venimos analizando el tipo de partido que queremos jugar. Entonces vamos con Barobero, Mercado, Pires, Valanta, Vangioni, Poncio, Ledesma, Sánchez, Lanzini, Iturbe y Funes Mori. ¿Le conviene en definitiva que Riquelme no esté? Sí que es un jugador importante para ellos, pero me parece que cuando tenés estos tipos de situaciones de algunos jugadores lesionados, por ahí tenés que cambiar y por ahí no encontrás el equipo que vos venías acostumbrando. Pero bueno, eso es parte del juego. Creo que nosotros miramos a la intención que tenemos nosotros. Es seguir peleando arriba. Falta mucho para el campeonato, pero lo queremos seguir peleando. Esa es la mentalidad que tenemos, es lo que queremos. Es lo que vamos a intentar. Seguramente va a ser un partido como han sido los clásicos de estos últimos tiempos. Siempre muy luchado, muy peleado. Creo parte entrega de los dos equipos. Nosotros también estamos ahí peleando el campeonato y seguramente queremos quedarnos ahí arriba.